El actor Willy Toledo tendrá que esperar a que el juez que de momento lleva su caso decida si es o no competente para juzgarlo. El pasado 2 de diciembre fue detenido junto a otros 5 activistas saharauis por un delito de alteración del orden público durante un pleno en el Congreso de los Diputados en el que iba a votarse una declaración sobre el Sahara. Bueno, parece ser que ha habido una especie de equivocación en el proceso y parece ser que deberíamos estar siendo juzgados por la Audiencia Nacional y que el proceso no debería pasar por este juzgado sino por la Audiencia Nacional y esperaremos a ver cuál es la noticia. Ahora el actor y el resto de los detenidos tendrán que esperar a que se decida dónde deben prestar declaración. En las puertas de esos juzgados de Plaza de Castilla se han congregado también integrantes de organizaciones pro-saharauis para apoyar a los acusados. Que escuche al pueblo saharaui que lleva 35 años sufriendo todas estas atrocidades por parte del Reino de Marruecos y con la complicidad de una comunidad internacional ausente y dormida, ausente para con el pueblo saharaui y en complicidad y contubernio con el régimen de Mohammed VI. Mientras esperan noticias de la justicia, los detenidos han insistido en que siguen y seguirán defendiendo su causa, dicen, que es la del pueblo saharaui.